Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Feliz inicio de semana. Mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz y esto es Red 12. Son los hechos a detalle. ¿Cómo le fue ayer con el Día del Padre, el festejo? Espero que haya sido muy bonito su festejo. Obviamente, nuestro reconocimiento a todos los papás. Un fuerte abrazo de parte de todo el staff de Red 12. Los hechos a detalle. Cuando el Mercurio marca los 26 grados centígrados, le informo que este fin de semana fue un fin de semana triste, diferente, obviamente por la partida del Padre Carlos Aguilera. Despiden miles al Padre Carlos, le dicen adiós. Hoy tendremos un enlace especial, obviamente, desde Villa de Fuente para ver qué es lo que sucede, cuál es la logística del día de hoy a las 3. Habrá misa, una misa concelebrada. Tendremos todos los detalles. Además, obviamente, le vamos a hablar de lo que sucedió en la zona centro de Piedras Negras, en donde una casa se incendió y una mujer casi muere calcinada. En el estudio vamos a contar con la presencia de la licenciada Elsa Mireles. Si usted anda buscando trabajo, buenas noticias, buenas noticias porque Motores Yackel tiene una oportunidad para usted. También en el estudio contaremos con la presencia de la licenciada Jessica Ibarra Flores regresan los cuentacuentos y vamos a platicar de eso, además de la asesoría jurídica de la licenciada Sandra Belén Jara. De esto y mucho más hoy en Red 12. Estos son los hechos a detalle. ¿Sabe qué? Así comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Son las 7 de la mañana con 3 minutos 7-3. Vamos al pronóstico del tiempo. El día de hoy se espera una máxima de 38 grados centígrados y una mínima en 25 grados con un 4%. Pues ese 4% de verdad, cuando en Piedras Negras no hay porcentaje de lluvia, llueve. Así pasa. 38 como máxima mínima en 25 por la noche. El viento no es factor, estará soplando a 9 kilómetros por hora. Ahí muy poquito el viento. Mañana martes 38 como máxima, mínima también en 25 temperaturas similares a las del día de hoy. Así que no se preocupe, usted seguirá el calor. ¡No, qué bárbaro! Ayer el calor en Piedras Negras y en Sabinas. ¡No, no, 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 no! No necesitabas prender el carbón, la verdad, ¿eh? En la banqueta aventabas ahí todo y ahí se hacía. 38 como máxima, mínima en 24 mañana. Miércoles mitad de semana 39, mínima en 23. Jueves, otra vez 40 grados, se pronostican heladas. La mínima en 25, otra vez. El viernes 42 grados como máxima. ¡Ah, no, qué bárbaro! Ahora sí que se pasaron. El viernes 42 como máxima, mínima en 26. El sábado 40 como máxima, mínima en 25. Y el domingo, si Dios quiere y hay milagro, habrá pronóstico de lluvia. 34 como máxima, mínima en 25. El día más caliente de la semana o con la temperatura más alta será el viernes con 42 grados centígros. No se enoje con el mini split ni con el aire acondicionado porque es cuestión del tiempo, no es cuestión de los climas, ¿eh? Ayer cambiándole las filas, pegándole al mini split porque no enfriaba, ¿no? Pues es que el clima está muy, muy caliente. Ahí están las temperaturas para la próxima, para esta semana y el próximo fin de semana. Siete de la mañana con cinco minutos, temperatura en Piedras Negras, 26 grados a trabajar, se ha dicho, ¿no? Todo a la normalidad. Ahora sí, bueno, pues hablando precisamente de eso y lo que es una tradición en Piedras Negras, sin duda alguna, es adquirir el periódico Zócalo porque en Coahuila no se lee el periódico, no, señor. En Coahuila se lee, mi estimado Lalo, el Zócalo, Lalo, el Zócalo, Lalo, grita, por Dios, hombre, despierta. Muy bien, bueno, pues hoy la portada del periódico Zócalo dice lo siguiente. Despiden miles al Padre Carlos Fieles, acudieron a todas las misas celebradas en su memoria. Le decimos adiós en la plaza que lleva su nombre, Padre Carlos Aguilera. Miles de personas acudieron a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Villa de Fuente para despedirse del Padre Carlitos, como cariñosamente le decimos. Hoy será cremado al terminar la misa de cuerpo presente que la encabeza el obispo. A eso de las 3 de la tarde, desde muy temprana hora la gente se ha dado cita para ver al Padre Carlitos Aguilera, ahí está su feretro. Y obviamente nuestra, pues las oraciones para que su familia rápidamente se restablezca de esta irreparable pérdida. ¿Sabía usted que el Padre Carlos tiene una hermana que es religiosa y está en África y su hermana tiene 90 años? ¿Lo sabía usted? No, ¿verdad? Pues así, así es la fe que tiene la familia Aguilera. Le mandamos un fuerte abrazo. 7-7. En la mañana otro tema que hoy publica periódico Zócalo, es el empate que sabe a triunfo. Ayer en la Confederación en México empató con Portugal. Héctor Moreno y el Chicharito Hernández marcaron sus goles. Eleva a Coahuila la oferta educativa, dice el gobernador Rubén Moreira Valdés. Así lo dice. Hablando de las temperaturas altas, se murió por golpe de calor una persona de 69 años. ¿Sabe cómo se llama esta persona? Se llama Agustín Lara. Así se llama. Agustín Lara muere a los 69 años. Un golpe de calor, ¿qué es el golpe de calor? Es la deshidratación. Y falleció a causa de esto. Volcó en Muskis una familia, viajaba en una Ford Explorer. Al parecer otra camioneta los golpeó. Y para las mujeres, el placer prohibido regresa a Coahuila. Si señor, bueno, si señora, si señora regresa el placer prohibido, espectáculos de solo para mujeres regresan a Coahuila. Qué bárbaro, no, muy mal, eso está mal. Pero bueno, ahí está el tema. Solo para mujeres regresan a Coahuila con invitaciones discretas que se hacen en grupos de WhatsApp. Así que desde 1999 no se registraba un solo para mujeres. Ándale. 7, 8 en la mañana. Eso es lo que publica hoy Periódico Zócalo. Adquiera su boleto de Periódico Zócalo. ¿Cómo? Pues obviamente comprando, recortando el ticket, depositándolo en la ánfora allá en Cuauhtémoc, en la calle Cuauhtémoc. Y se puede llevar un automóvil último modelo, una sala y una recámara cortesía de Periódico Zócalo el próximo 14 de diciembre. Ahí, si Dios quiere, estaremos gritando al ganador en la explanada de la calle Cuauhtémoc. Ahí, en donde se encuentra Periódico Zócalo. 7, 9 en la mañana, la temperatura en Piedras Negras, 27 grados alta ya. Y empiezan a llegar los mensajes. Les agradezco mucho. 8, 8, 8, 7, 8, 1, 22, 22, 22. Dice, buenos días, ¿me puedes decir si hay que llevar las copias de la credencial de elector a la recarga sin hambre? ¿Hay que llevarlas? Ahorita le van a contestar por el WhatsApp. No se me desespere, ¿eh? Pero ahorita le contestamos. 7, 9, un día importante el día de hoy. Hay efemérides que se celebra en Piedras Negras que mejor que el profesor Otochober con la respuesta. Adelante, maestro. Buenos días. Amigos televidentes, buen día. Hoy es 19 de junio y la historia de Piedras Negras se empieza a contar desde un año muy lejano, 1848. Veremos por qué. El general José Joaquín de Herrera, presidente de la República, desde el día 3 de junio de este año dispone la creación de colonias militares a lo largo de la nueva frontera con los Estados Unidos, entre ellas la colonia de Piedras Negras. En Coahuila, en 1957, se crea la diócesis de Torreón. En el ámbito nacional, en 1611, asume el gobierno de la Nueva España, Fray García Guerra, arzobispo de México. En 1665, muere en Nueva York, Estados Unidos, el general Manuel Doblado Partida, distinguido abogado, militar y político liberal. En 1865, muere asesinado en Uruapan, estado de Michoacán, el general Manuel García Pueblita. Fue un destacado militar, defensor de la patria en 1847 contra la invasión norteamericana, defensor del plan de Ayutla y héroe de las guerras de reforma, de intervención francesa y del imperio de Maximiliano. En 1867, a las 7 horas con 5 minutos, son pasados por las armas en el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro, el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. En 1921, muere en la Ciudad de México, el distinguido periodista, abogado, literato y exquisito poeta, Ramón López Velarde. En 1938, muere en la Ciudad de México, Luis González Obregón, que fue un distinguido escritor, periodista e historiador. Al morir, se desempeñaba como cronista de la Ciudad de México. En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 19 de junio como el día para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos. Para Red 12, Otto Ochoa. A las 7 de la mañana con 12 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 26 grados centígrados. Ya hay varios mensajes, fíjate, esto me llama mucho la atención. Dice, buenos días, ¿por qué hay tantas patrullas en las avenidas? No sé por qué hay tantas patrullas en las... seguramente, depende por dónde esté circulando, porque hay obras que se están registrando en Piedras Negras que ameritan la presencia de patrullas para evitar algún percance. 7.3 en la mañana, les recuerdo que tenemos el centro de mensajes, 878-122-2222. Y también nuestra página del Facebook, que es Super Channel 12. Le invito a que me escriba en esa página de Internet. Muchas gracias a las personas, ya hay algunos comentarios. Buenos días, Héctor Sergio, espero que se le haya pasado de lo mejor ayer en su día. Mil bendiciones desde la 24 de agosto. Muchas gracias a Carmina Franco, gracias por su mensaje. 7.13 en la mañana, recuerde que más adelante, a las 8, voy a tener en el estudio la presencia de la licenciada Elsa Mireles, porque hay una oportunidad de trabajo en Motores Jackal, y eso es interesante. Si usted no se encuentra a gusto en su trabajo, quiere cambiar de trabajo, hay una oportunidad. Todos los meses, una empresa en Piedras Negras mínimo, oferta, empleo. Y eso es importante, y hay que decirlo. También regresaron los cuentacuentos al Museo del Chapulín, tendremos la asesoría jurídica de Sandra Belén. Y esto fue lo que publicó periódico Zócalo el domingo. El padre Carlos falleció el sábado, poco antes de las 2 de la tarde. El domingo, periódico Zócalo publica Descansa en Paz el padre Carlos. Y hoy, hoy lunes, despiden miles al padre Carlos. Esa es la trascendencia de un sacerdote que no reparó en ningún momento en velar por el bien de los nigropetenses, en especial de un sector, el sector de Villa de Fuente, en donde ahí, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho trabajo y mucho sacrificio, puso dos orfanatos, que todavía funcionan. No vi ninguna foto donde haya alguna flor. ¿A qué se debe? A que el padre pidió, el padre Carlos pidió que en su funeral nadie llevara flores, lo que se van a gastar en las flores, que lo lleven a los orfanatos, que ahí necesitan de esa atención económica, independientemente de lo moral, obviamente. Pero así es, así fue la decisión del padre Carlos y se ha respetado. Igual, la decisión de que su cuerpo fuera velado frente a la iglesia se ha respetado. Igual, esas cuatro cañas o cuatro riles, los libros, la camioneta, todo como lo dispuso el padre Carlos, ya fue hecho como él lo quiso. A las 7.15, Descansa en Paz, el padre Carlos Aguilera. Pausa comercial, no se vaya, yo regreso. Tras la revolución y la constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Únete con cimas en el ahorro de agua. Por ello te invitamos a utilizar en tu inodoro nuestras pastillas para detección de fugas que podrás obtener en nuestras oficinas. Para utilizarlas, revisa que el flotador y la válvula de tu sanitario se encuentren en óptimas condiciones. Coloca la pastilla dentro de la cisterna y espera de 15 a 20 minutos. Si el agua de la taza cambia de color, es porque existe una fuga y es preciso repararla. Así, obtendrás ahorros en tu recibo y juntos cuidaremos el líquido que mantiene la vida. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lleno allá. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. LL, PN y AAA regresan a la Monumental Arispe. Martes 20 de junio, 9.15 de la noche. Se presenta La Parca, Drago, Aerostar, Pimpinela, Lady Chani, Dinastía, Máscara de Bronce, Venom, Mini Psycho Clown, La Yedra, Mamba, Superfly, Carta Brava, Soul Rocker y muchas estrellas más. Niños, 50 pesos en grada. Preventa en Botas Galindo, con Surama Cheche y Zapatería Esgar. Remy, Chevrolet Río Grande y Iron Gym invitan. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados centígrados. Gracias por amanecer con nosotros en Red 12. Estos son los hechos a detalle. 96.7, recuerdo, donde escuchar es volver a vivir. Sí, señor, usted y yo tenemos una cita a las 10 de la mañana con la música del recuerdo, esa que jamás pasa de moda. Ayer, José, José, no, qué bárbaro, con la canción de Mientras Llueve, Lola, la de Piero, la de mi viejo, no, bueno, qué bárbaro. 7.18, Salvador González, ¿cómo estás? Buenos días. Temprano, a la cita con la audiencia, mi estimado Héctor Sergio Barramosa Ruiz. Muy buenos días a la gente que nos ve a través de Red 12 y nos escuchan a través de la radio. Informarles que desde muy temprano ahora, Héctor Sergio, ya andamos en las calles, en las colonias de Piedras Negras, escuchando la voz de la ciudadanía respecto a ciertos temas que tienen que ver con alguna necesidad, alguna queja. Muy importante, sobre todo, que ustedes nos hagan del conocimiento a través del centro de mensajes, qué es lo que pasa ahí en su colonia, y así como lo estamos haciendo en estos momentos desde Ampliación Lázaro Cárdenas, si lo podemos hacer desde la colonia donde ustedes ahí viven, a través de la tecnología 4G de Super Channel, enlace completamente en vivo sobre este tema. Hoy nos encontramos en esta mañana con Doña Tere, aquí sobre la calle José Fartido Domínguez, que ya estuvimos aquí la semana pasada, pero desde esta tarde ya no sabemos qué hacer, pensamos que ya se iba a arreglar porque ya andaban aquí los de comisión, y ellos habían informado que se tardaban uno o dos días máximo en colocar la portería y el cambio del transformador para este sector, para esta cuadra, entre Chihuahua y Maclovia Herrera, pero todavía no, y eso a ellos nos mantienen desesperados porque es un servicio importantísimo. Doña Tere, muy buenos días. Buenos días. Teresa, ¿qué? Teresa Garza. Teresa Garza, ¿qué pasa? Teresa Garza, ya estamos desesperados, algunos nos vamos en la noche de aquí de la cuadra a dormirnos con familiares porque aquí no se puede quedar uno. Sí, así es, pues tenemos niños y pues tenemos que salirnos de la casa por falta de luz y pues está muy caliente y pues ya es desesperante. ¿Pensaron la semana pasada, como andaban aquí los de CFE, que se iba a arreglar esto? Así es, pero pues no, ya se tardó demasiado y hablamos y hablamos y pues ya están los reportes, pero pues nosotros no podemos hacer nada. Y esperamos, sobre todo, que también nos repercutan en el tema de los recibos, doña Tere. Pues sí, así es, o sea, no lleguen tan altos los recibos. ¿Cuándo les llegan? Cada dos meses. Cada dos meses, ¿y ahorita les va a llegar hasta cuándo? ¿Es en este mes que les llegue también el recibo o es el día siguiente? Hasta el mes siguiente. Hasta el mes siguiente les empiecen a llegar el recibo. Por lo tanto, bueno, esta es una problemática que requería sobre todo de una solución inmediata a este asunto, Héctor Sergio, pero la desconocen ellos por qué no se les ha dado la solución inmediata, ya que el servicio tanto prende en el abanico de pedestal e inmediatamente se baja la luz. Se da completamente la luz. Prenden el microondas. El microondas y lo mismo. ¿Y el refrigerador? El refrigerador no se congela para nada. No. O sea, se puede echar a perder la comida también. Así es. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Dos? ¿Tres semanas? ¿Cuánto? Ya como dos semanas estamos aquí batallando sobre la luz, pero ya, eso ya es de tiempo. O sea, ahí está la denuncia nuevamente por segunda ocasión a través de Red 12 al jefe de Comisión Federal de Electricidad, al superintendente, agilizar los trabajos para poder ellos tener el servicio al 100% de energía eléctrica en sus casos, porque dicen, así definitivamente no se puede vivir. Con este calor que tenemos en Piedras Negras, ayer de 42 grados y luego 38, 39 hoy como máxima, imagínate cómo puede vivir la gente con un calorón y sin luz, como el refrigerador, lo que se echa a perder. En fin, todo lo que acarrea no tener luz, por condiciones que no se deben a la gente, sino a Comisión Federal de Electricidad. Y como ellos dicen, un servicio que ya pagamos, un servicio que puntualmente, porque obviamente si no la pagas, se la cortan. Un servicio que ya pagamos y que, pues aquí dicen, oye, cómo exigirle a dónde o con quién, por qué las fallas de Comisión Federal de Electricidad, urge que se atiende esta queja y que le reponga nuevamente el servicio de energía a quien está. En esta cuadra específicamente, que es la calle José Fortís de Domínguez, entre Chihuahua y Mateo y Vierrera, son cerca de 12 a 15 familias las afectadas en este sector. Pues que esas 12 o 15 vayan a Comisión, vayan a las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad a presionar, Salvador, porque no le veo otra, ¿eh? Porque si marcas tú el 071, tu número de registro, tu número de queja o de solicitud es tal, y espérate que vaya a la cuadrilla, ¿eh? Ahora, ese 071 está en Monterrey, ni siquiera está aquí, entonces se van a tardar un buen rato. Creo que no es pertinente esperar, sobre todo con esas temperaturas tan altas que tenemos, por el bien de la familia, ¿eh? Sí, exactamente, y como bien decían, aquí anduvieron la semana pasada los de Comisión y quedaron un cambio de poste, pusieron un poste nuevo, pero nada más hasta ahí quedó, hasta ahí quedó, y lo que vecinos pensaban, oye, ya la semana pasada se nos iba a arreglar el problema, iba a hacer cambio de medidor y todo ello, y ya, pues, se nos iba a quitar de completo esta situación que estamos padeciendo. Pero no, se alargó, se prolongó más, y hasta ahorita siguen padeciendo lo mismo. ¡Oh, qué barro! Bueno, ojalá y Comisión, se toque el corazón, hombre, con un servicio que ya se pagó. Exactamente. Y que los vecinos se junten y vayan y presionen ahí a Comisión Federal, hombre, no hay otra, así es esto. Gracias, Chava. Buenos días. Buenos días, 7 con 24 en la mañana, la temperatura en Piedras Negras, en los 26 grados centígrados. Fíjate que me mandan unas fotografías, dice, buenos días, la cuestión es la siguiente, así dice el mensaje. Anoche, aproximadamente cuatro horas, balasearon a cuatro menores de edad. A las cuatro de la mañana, quiero pensar, balasearon a cuatro menores de edad, entre ellos mi hijo y mi sobrino. A mi sobrino fue el único que le dieron, ahorita él está internado en la Clínica México. Aparte, nos destrozaron el carro a batazos, me gustaría que me ayudaran con esto, que no quede impune y las autoridades hagan algo al respecto. Sabemos quién los agredió, ellos incluso están sentados tranquilamente afuera de la casa y sin motivo alguno los agredieron y me mandan las fotografías del coche, un automóvil color blanco con los vidrios todos quebrados. A mi sobrino le dieron un balazo en la pierna, la bala le atravesó de lado a lado. No sé con quién podamos asesorarnos, pues directamente con la policía, con la ministerial. Vayan y pongan denuncias y si usted sabe quiénes fueron, denúncielos, porque esto es gravísimo, esto es atentar contra la vida de su familia. Y ahí están las pruebas, ahí está el coche con todos los vidrios quebrados, quebrados a batazos. Dice esta persona que a su familia la agredieron a balazos a cuatro menores de edad. Vaya y ponga la denuncia, no se detenga. Otro mensaje dice, hola buenos días, dice el siguiente, mi señor tuvo un accidente, iba a su trabajo y el patrón de él no le da el seguro. ¿Qué puedo hacer? Ya hablamos con el patrón, no quiere darle el seguro, ni quiere pagar, solo dice que ahí tiene el empleo, pero mi señor tuvo fractura de cráneo, le dieron ocho puntadas, tiene un coágulo de sangre, ¿qué puedo hacer? Pues también denuncie, denuncie al patrón, obviamente, ya no pierda tiempo, vaya directamente con las autoridades a denunciar. 7.26 en la mañana, mire lo que pasó el día de ayer con las temperaturas altas, por eso decimos que la Comisión Federal de Electricidad debe estar muy pendiente de estos casos. Ayer una persona de 69 años murió por golpe de calor, se llamaba Agustín Lara. Después de que era buscado por sus familiares, al no aparecer desde hace unos días, un trabajador de un rancho fue localizado muerto debido a un golpe de calor. Personal de la Procuraduría General de Justicia y personas no localizadas se dieron la tarea de realizar una inspección por el rancho donde había sido visto por última vez y localizaron el cuerpo del sexagenario. Agustín Lara Sánchez, de 69 años de edad, trabajaba en un rancho a 7 kilómetros de Guerrero, Coahuila, cuidando chivas. La última vez que se le vio con vida fue el sábado pasado, sin embargo no fue hasta el miércoles que no se encontraba en el rancho que su patrón decidió dar parte a su pareja sentimental para que lo buscara. María Teresa Lara Sánchez acudió a la Procuraduría General de Justicia de personas no localizadas a reportar la desaparición. De forma inmediata se dieron a las dirigencias correspondientes y el agente investigador del Ministerio Público acudió hasta el rancho con elementos a su mando para llevar a cabo una peinada en el lugar. En el lugar cercano al lugar se localizó el cuerpo de la persona que se encontraba muerta como consecuencia de un golpe de calor. En lo que respecta a la Procuraduría de personas no localizadas, el caso quedaría cerrado. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 7 con 27 minutos, tenga mucho cuidado con la gente de la tercera edad, cuidado con los niños, con estos cambios de temperatura, de lo frío a lo caliente puede venir una parálisis facial. O bien la deshidratación, hay que estar tomando agua constantemente. El hecho de que usted no tenga sed no significa que no se está deshidratando. Mucha gente dice, tengo mucha sed, ya está deshidratado. Usted tiene que tomar agua, hay que tomar agua, hay que tomar agua para evitar un golpe de calor. Por 7.28, ayer en la zona centro, se registró un incendio y una persona de la tercera edad casi muere calcinada. Una mujer estuvo a punto de morir calcinada después de que el domicilio cercano donde ella vivía se incendió, lo que acabó con tres casas en hechos ocurridos en la calle Jicotencal y Abasola en la zona centro. María Lorreyes Ornella, de 76 años, vivía sola y se encontraba en la planta alta del domicilio, por lo que elementos de bomberos lograron penetrar para sacar por una de las ventanas a la mujer. A pesar de que se tuvo problemas con el agua para controlar el fuego, es destacable la labor de los elementos de bomberos que lograron rescatar con vida a la mujer y controlar el siniestro antes de que más domicilios resultaran afectados. Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil y Bomberos. Y mira, aquí por la calle Jicotencal, afortunadamente ya sacamos a una persona de la tercera edad que se encontraba en la parte superior, no tiene lesiones. Entonces, afortunadamente, pues nada más la crisis nerviosa y lo demás, pues eso es puro material combustible. Hay mucha acumulación, al parecer está abandonada esta vivienda, pero sí hemos batallado bastantito. Se utilizaron varias máquinas, ¿no? Sí, pues prácticamente nos trajimos el estado de fuerza y los recursos materiales que tenemos. Nos sirvió mucho la resina alquilida porque con el cañón se atacó la parte posterior. Ya se apagó de ese lado. De embargo, todavía tenemos en el interior porque hay mucha acumulación de basura, cosas, enseres, menaje de casa. Y al parecer la parte superior, pues es de madera, por eso se está batallando. Pero ya aquí en coordinación con compañeros de la policía municipal, inclusive elementos de la Procuraduría y compañeros de la Cruz Roja, estamos avanzando en el combate. ¿Desconoce el motivo del estado? Desconocemos totalmente, nada más recibimos el reporte y cuando llegamos, pues sí estaba totalmente prendido. ¿Se corrió a varios domicilios? Sí, prácticamente por la calle Jicoténcal y por la otra avenida también se propagó. Ya llevamos un 60% de control aproximadamente. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés. Siete de la mañana con 30 minutos, temperatura en piedras negras, 26 grados. Cuidado con esas conexiones, esas tabletas que venden y luego le pone uno la tablet, el teléfono celular, la televisión, el despertador, la sobrecargan, truena y empieza el incendio. Mucho cuidado con eso. Siete de la mañana hacemos una pausa comercial y cuando regresemos de la pausa, el tema triste del padre Carlitos Aguilera, que en paz descanse. Volvemos con eso. Estoy orgullosa de ser mexicana. México es mi hogar. Es mi país, mi orgullo, mi sangre. Aunque no lo puedo ver, lo puedo sentir. Ningún muro nos detiene. No tengan miedo, porque México está con ustedes. Mi México no hace distinciones. Muy diferente a todos los demás países. Toda la vibra positiva. Me gustan sus lugares y sus paisajes. ¿Cómo no me va a gustar? Estoy orgulloso. ¿Cómo no? Orgullosísimo. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. Del Río, el oasis de Texas, ofrece a todos sus visitantes seguridad y tranquilidad para sus familias. Del Río cuenta con hoteles y restaurantes reconocidos y te invita a disfrutar de un paseo en lancha por la presa de la amistad, visitar los viñedos, cavernas con pinturas rupestres de más de cuatro mil años y mucho más. Explore Del Río. Te esperamos. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el Esócalo Nocturno. Sintonizanos de lunes a viernes de ocho a nueve de la noche por Super Chat. Cada día todos construimos un país mejor. El puerto de Veracruz que conocemos solo tiene capacidad para mover veintidós millones de toneladas de mercancías al año. Ahora, con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, podremos manejar más de noventa millones de toneladas al año. Mi nombre es Eduardo Santa María León. Soy orgullosamente veracruzano. Y mi trabajo es operar autos. Yo pienso que es una gran ayuda porque va a hacer mucho trabajo para los veracruzanos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. 27 minutos y serán las ocho de la mañana. A las veintisiete y las ocho, ¿cómo le amaneció después del Día del Padre? ¿Cómo amaneció el agua? Buenísima, ¿verdad? Bueno, qué bueno que amaneció así. Treinta y ocho grados hoy como máxima mínima en veinticuatro grados parcialmente nublado. Estoy viendo acá el pronóstico del tiempo. Veintiséis como máxima. Perdóname, a veintiséis grados tenemos en estos momentos. Y bueno, a las siete treinta y tres le informo de lo que sucedió el fin de semana. Antes de las dos de la tarde recibimos una llamada telefónica por parte de la diócesis en donde se nos informa que lamentablemente el Padre Carlos Aguilera había fallecido. Fue el Padre Gerardo quien nos da a conocer esta triste noticia. Hicimos una cobertura especial en el noticiero de las dos, en el noticiero de las seis de la tarde y sin duda alguna acapada los medios a nivel local la partida del Padre Carlos Aguilera. Un padre muy querido, muy apreciado, ícono de fortaleza. Sin duda alguna líder moral en Villa de Fuente y tristemente parte. Y bueno, parte debido a un cáncer que se le diagnostica y que le crece y que afecta precisamente la salud del Padre Carlos Aguilera. Sin duda alguna miles de nigropetenses acudimos con el Padre en Vida. Acudimos con él por algún consejo, a lo mejor para platicar con él, para recibir la hostia, la confesión. ¿Por qué no? También para acudir con él en el tema de la salud. Homeópata del Padre Carlos y mucha gente fue con él, ¿no? Ya era una tradición, una bonita costumbre escuchar al Padre Carlos en las homilías de los domingos en su muy particular manera de ser. Muy fuerte cuando se tenía que ser fuerte, muy entrón cuando se tenía que ser muy entrón, pero también muy amigo cuando necesitábamos la palmada en la espalda de un querido padre que ya lamentablemente partió. Sin duda uno de los padres que más se le va a extrañar. Y es un hueco muy, pero muy difícil de llenar el del Padre Carlos Aguilera. Miles de nigropetenses lo despidieron. Nosotros también estuvimos ahí y esto fue lo que pasó. Desde las cinco y media de la mañana, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Villa de Fuente ha recibido a la comunidad de Piedras Negras para elevar una oración al Todopoderoso por el eterno descanso del Padre Carlos Aguilera Sánchez, quien fuera por años el párroco de esta iglesia y quien se ganará el cariño de la ciudadanía por todo el trabajo que realizó a favor del prójimo. Sus restos permanecerán todo el día de este domingo en la iglesia y el día lunes nuevamente a las cinco y media de la mañana se ofrecerá un rosario para tener la misa de cuerpo presente a las tres de la tarde, la cual será oficializada por el obispo de la diócesis de Piedras Negras. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. Bueno, 24 minutos y serán las ocho de la mañana, 24 y las ocho. Pues sí, mucha gente desde muy temprano acudieron a ver al Padre Carlos, a darle el último adiós. Me llamó mucho la atención que en estas imágenes de Ricardo Bueno había mucha gente incrédula del deceso del Padre Carlos y a lo mejor no querían decirle adiós al Padre, pero creo que era justo y necesario que el Padre descansara ante el cáncer que invadió su cuerpo. Ahora, en ese tema hay mucha gente que fue y montaron guardia en el féretro del Padre Carlos Aguilera, dándole el último adiós. Hoy hay una misa concelebrada, hoy es importante acudir a misa y decirle adiós al Padre Carlos Aguilera. Hay notas interesantes como la de la visita del alcalde y del ayuntamiento en pleno para despedir a uno de los grandes nigropetenses, aunque no era originalmente de aquí, dio su vida por Piedras Negras, el Padre Carlos. Tal y como lo dispuso en vida y respetando la voluntad del Padre Carlos Aguilera, sus restos fueron llevados a la plaza de Villa de Fuente, la cual lleva su nombre, así como un busto de él, con la frase que siempre lo caracterizó, ¡Obre Dios! Ahí se montó una guardia de honor por el alcalde Fernando Purón y el Padre Juan Armando Renovato, posteriormente las personas que colaboraron con el sacerdote y por último los niños y religiosas que colaboraron en el orfanato. Posteriormente la ciudadanía pasó a elevar una oración. Se tiene programado que para este lunes se realice una última misa de cuerpo presente y para el martes realizar otra más, pero ya con sus cenizas. Su mejor hijo, al Padre Carlos Aguilera Sánchez, párroco emérito de Villa de Fuente, de la Iglesia del Sagrado Corazón, pues tristes por la pérdida física del Padre Carlos. Pero por otro lado, pues contentos porque el Padre estuvo en Piedras Negras, porque Dios nos mandó a un gran ser humano en la vida del Padre Carlos a esta comunidad, a Piedras Negras, a Villa de Fuente. Es un hombre que sirvió con fe, es un hombre entregado, un hombre que predicó con el ejemplo, un hombre humilde, no quería nada para él. Él vivió siempre en humildad, siempre en humildad. Me consta porque yo conocí dónde dormía, cómo vivía y siempre ayudando. Y si alguna vez acumuló algo, él de inmediato lo repartía y lo daba. Él hizo grandes obras de beneficio social para la comunidad y ayudó a muchísima gente. Nadie escapa de la ayuda del Padre Carlos en Piedras Negras. Ha sido un privilegio conocerlo. Nos deja un gran recuerdo, nos deja un gran trabajo realizado para que nosotros también lo continuemos. La evangelización que él hizo, la tenemos que continuar los otros, los sacerdotes que sigamos. Los trabajos de ayuda social que él lo hizo, también nos corresponderá sacarlos adelante. Sí es mucho el paquete que nos deja y es importante que sigamos adelante con esta labor. Señor, reconozco como sacerdote su trayectoria, reconozco como sacerdote su entrega y su servicio. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. El Padre Carlos Aguilera. Siete de la mañana con 40 minutos, 20 minutos y serán las ocho miles de personas acudieron a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Villa de Fuente para despedirse del Padre Carlos Aguilera, como usted lo puede apreciar en estas imágenes. Entonces, mucha gente, funcionarios, amigos, políticos, no sé, hay tanta gente que fue. Desde las cinco de la mañana empezaron a llegar los fieles que querían estar al lado del que fuera su párroco por muchos años. Y así durante todo el día hubo filas interminables que querían ver al querido sacerdote. Obviamente, tocar su cara, sus manos a través del cristal, darle la bendición. Hubo un simple beso para decirle hasta pronto, Padre Carlos Aguilera. Como él, como él los víafontinos no lo abandonaron. Ahí vemos a las religiosas, a los niños del orfanato. Nunca lo abandonaron y ellos tampoco lo abandonan. Ahora, que ahora solamente le dicen hasta pronto, Padre Carlos Aguilera. Ahora, obviamente, hay congregaciones, hay grupos católicos que también fueron ayer a darle el último adiós. En la plaza donde él quería que lo velaran, ahí, ahí lo velaron. Ahí está el busto del Padre Carlos para recordar lo que hizo por Piedras Negras, lo que hizo por Villa de Fuente. Una voz de esperanza fue, sin duda alguna, un pilar en Villa de Fuente. Y creo que eso hay que, hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo, no hay que olvidarlo. Grandes obras dejó el Padre Carlos. Y hoy, a eso de las 3 de la tarde, pues va a ser la misa concelebrada. La encabezará el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Trevino. Ahí vemos al Padre Renovato, quien, por cierto, ayer ya se despidió de los fieles de Catedral. Porque a partir de agosto, del 15 de agosto, se va a hacer cargo de la parroquia de la Villa de Fuente. Ahí, donde estuvo el Padre Carlos por muchos, muchos años. Descanse en paz, el Padre Carlos Aguilera. 7.42, 18 minutos y serán las 8 de la mañana. Nos siguen llegando más mensajes. Buenos días, soy de Villa de Fuente. Tuve la dicha de conocer al Padre Carlitos y de convivir con él. Un excelente ser humano, dedicado al servicio de la comunidad y de los niños. ¿Por qué no dejarlo en su parroquia? ¿Por qué se lo llevan a Catedral? Deberían de hacerle un nicho en su parroquia. Porque es, y siempre será su parroquia. Es una opinión. Él merece quedarse ahí, en su iglesia, con su comunidad. Dice este mensaje. Otro mensaje. Buenos días. ¿Todavía están las licencias a 350? Sí, todavía están a 350. ¿Qué horarios tienen? Horarios de oficina normales, ¿eh? Pero todavía están. De hecho, esta semana viene Raúl Calvillo con nosotros. Dice, buen día. En la escuela Miguel Hidalgo, hace un par de años, iban a recibir un premio por una de las alumnas que se destacó en las Olimpiadas del Conocimiento. Ya se ve el alcalde Purón y aún no lo reciben. Sería genial si se pudiera saber si antes de que salga se haga realidad o hablar con la directora en la escuela que está a una cuadra de la Universidad Autónoma de Piedras. O sea, hace un par de años, no este año, hace un par de años, les iban a dar a las alumnas un premio por las Olimpiadas del Conocimiento. Pues hay que recordarle a la autoridad correspondiente. Vaya y píquenle las costillas. Dice otro mensaje. Bueno, el tema es, anoche ya le tomaron la declaración a los menores de edad, solo que no me gustaría que quedara así. Ah, bueno, es en el tema de los menores que resultaron de acuerdo a este mensaje baleados anoche. Ya la autoridad debe estar al respecto. Buen día. En la Miguel Hidalgo, no se le dio un premio a unas alumnas. Otro mensaje dice, saludos para mi esposa Ariselda Alvarado, o será Griselda, no sé. Y para nuestros hijos Lourdes, Antonio de Jesús, Mayra, Maricruz y Heriberto de la Presidentes 4, de parte de Antonio Lanís. Todos los días te vemos. Felicidades, bendiciones, gracias. Buenos días. ¿Sabes a qué hora va a ser la última misa del Padre Carlos? A las 3, a las 3 de la tarde. Es una misa concelebrada. Estará ahí el obispo de la diócesis de Piedras Negras. Obviamente la misa será allá en Villa de... Es correcto, de cuerpo presente. Así es. Será de cuerpo presente. 7.44, 16 y serán las 8 de la mañana. Hacemos una pausa, no se vaya. Yo, yo regreso. Soy Martín Nava, responsable de operaciones del puerto de Guaymas. Gracias a la modernización del puerto, actualmente hemos atendido a 509 embarcaciones y se tiene programado a aumentar un 20% más. Miles de sonorenses se benefician con la modernización del puerto de Guaymas, que permite recibir barcos más grandes y carga estratégica. Además, pronto iniciará la construcción de una terminal de granel mineral que también generará empleos. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guaymas! ¡Sí me gusta! ¡Gracias! ¡Gracias! El gas más seguro es el gas natural. Conagaz te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo! ¡Conagaz! Fuerte en salud. En Piedras Negras gestionamos médicos especialistas para mejorar el servicio a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En tres años, 49 profesionales de la salud, entre ellos especialistas que nunca antes se habían tenido, han hecho de esta frontera su lugar de trabajo. Fortaleciendo la medicina pública y privada. Mejorando con ello, la atención y fortaleciendo el bienestar de tu familia. Tu salud es lo más importante. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Trece minutos y serán las ocho de la mañana. Trece y las ocho. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 26 grados centígrados. Usted seguramente vio en el periódico Zócalo y a través de nuestros noticieros sobre el cierre de la vialidad allá por Boulevard República. Está cerrado a la altura de las vías del ferrocarril. Ya está en proceso una obra bien importante para Piedras Negras. ¿Quieres saber de qué se trata? Vea. Tal y como se tenía previsto, en punto de las 10 de la mañana, fue cerrada la vialidad sobre el Boulevard República a la altura del parque industrial. Esto por los trabajos de construcción del puente superior, para lo cual se deben de tomar vías alternas para conectarse con las arterias que conducen la vialidad mencionada. Así es, mira, ahí viene ya la grúa. Ya tenemos el apoyo por parte de Policía y Tránsito para iniciar con esta desviación que vamos a hacer con motivo de la construcción del puente vehicular sobre las vías del ferrocarril. Mira, el viernes que tuvimos la rueda de prensa se habló de un año, pero vamos a depender mucho, vamos a tener que tener mucha coordinación con Ferromex para que nos dé las libranzas a la hora de construir la cimentación, porque vamos a estar muy pegados a las vías del ferrocarril y con los colados. Y cuando tengamos ya las pilas para montar las traves, vamos a tener que coordinarnos y nos va a llevar tiempo. Armando Treviño, lo que es para el tráfico pesado sería por Armando Treviño salir a Pérez Treviño, entrar a Villa de Fuente, salir por Mendoza Berrueto hacia Nava o por el Venustiano Carranza. Lo que es el tráfico ligero puede ser por la calle Ocampo o por la calle del Panteón y Revillagigedo. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. Pues está cerrada esa vialidad, el cierre parcial a la... Aquí le voy a presentar precisamente esta imagen que le agradezco al municipio, nos la haya mandado, el cierre parcial a la circulación del Boulevard República por la construcción del puente sobre las vías del ferrocarril. Este tramo permanecerá cerrado a la circulación 400 metros, lo que corresponde a la edificación del puente sobre las vías del ferrocarril. Hay que tomar tiempo, porque a veces estamos tan acostumbrados a girar sobre un solo eje, ya te lo sabes, no, pues tengo que agarrar esta calle, esta calle y esta calle. Pero cuando nos hacen este tipo de... o cuando se presentan este tipo de acontecimientos, hay que modificar la logística. Y eso es importante porque sí afecta, ¿eh? Sí afecta porque sí es un cierre de 400 metros, como lo puede apreciar usted ahí en Boulevard República, el área del cierre parcial y cuáles son las vialidades alternas. Ahora, hay que tomar tiempo, ya que habrá, obviamente, más tráfico vehicular. La entrada al Parque Industrial Aeropuerto será desde el Boulevard República, entrando por el lado donde se ubica el cruce con las carreteras 2 y 57. No podrán cruzar las vías del ferrocarril. Este tramo que permanecerá cerrado, la circulación, serán los 400 metros que corresponden a la edificación de, pues, este puente tan importante que a la larga le dará celeridad a Piedras Negras, sin duda alguna. Entonces, todo progreso requiere un sacrificio. Y esto es importante entenderlo. Yo sé que hay molestia en mucha gente. ¿Por qué no nos dicen? Nos sí dijeron con anticipación. Y, obviamente, tenemos que estar pendiente de lo que la autoridad nos señale. Ahí se encuentran algunas patrullas, de acuerdo a algunos tweets que estoy viendo por parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Incluso han instalado una especie de, pues, vallas perimetrales para evitar que la gente quiera pasar, porque hay algunos vivos que no respetan los señalamientos. Entonces, hay que tener precaución. Hay que recordar que en el Boulevard República, de norte a sur, solo hay acceso a tráfico ligero hasta la altura del Panteón, ahí en Villa de Fuente, con la calle del Panteón, la calle que está alterna. Hasta ahí. A partir de ahí, todo está cerrado porque están trabajando en el tema. Ya lo saben. Son las 7 con 52, 8 minutos y serán las 8 de la mañana, la temperatura en los 27 grados centígrados. Así que, vamos ahora con una mención importante. Una mención. ¿Cuál mención toca, eh, mi estimado Jaciel? La mención. Ah, bueno. Qué bueno que me dices de esta mención del Oxxo, porque el Oxxo tiene para usted una promoción increíble. Un café delicioso. Mira nada más. ¡Qué clase de café! ¡Riquísimo! Veracruz. Veracruz. Buen aroma, sabor persistente, sabor blando. Ay, hasta se me hizo agua la boca. Avainillado en su aroma. Huele riquísimo, ¿no? No, huele delicioso. Mi estimado Lalo, qué rico el café, ¿eh? Brutal. Es mezcla mexicana. Veracruz. Aguantalo, vas a salir en el... ¿Quieres café, verdad? ¿Quieres café? Bueno, Lalo quiere café. Buen aroma, un sabor delicioso. Este café, que lo encuentre usted en el Oxxo muy temprano. Hay mucha gente, fíjate bien. Hay mucha gente que no despierta y te dicen, ¿eh? Te dicen, este, yo me tengo que tomar un café, si no, no despierto. Me tengo que tomar un café, si no, no me levanto. En fin. Sí, 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 sí. Entonces, este, pues hay que probar este café mezcla mexicana, 100% directo de los cafetales de Veracruz. Tienen una variedad diferente, ya que el grano de café tiene otro tostado que brinda un sabor más fuerte y exquisito para los amantes del rico café. Somos los pioneros en Piedras Negras, Coahuila. Sí, señor, orgullosamente. Los únicos en todo México. Los únicos en todo México. Ahí está el café. Mira qué chulo, qué chulada de café. Bárbaro. Orgullosamente disponible en algunos puntos de Piedras Negras. Nadie más lo tiene. Solamente Oxxo, en donde queremos consentir a nuestros clientes con este delicioso café de mezclas muy mexicanas. Y le agrego yo, de estampa internacional. Claro que sí, el café del Oxxo. El café de Veracruz, sin duda alguna. Claro que sí. Seis minutos y serán las ocho de la mañana. Seis de la sucio. Vamos con mensajes. Mi estimado Jaciel, ¿te parece bien? Muy bien, a mí también. Mira, hasta se me hizo agua la boca. Es que ayer, de verdad, que con este Día del Padre, bueno, hubo tanto festejo. Saludos a mis amigos allá en la región carbonífera. Cinco manantiales. Qué amables. Dice, felicidades, señor Sergio Yolanda Medín. Muchas gracias, Yolanda. Carmina Franco. Bendecido día. Te vemos desde la 24 de agosto. Muchas gracias, Carmina. Qué amable por vernos. Siempre pendiente de Red 12. Nos siguen preguntando de la misa del Padre Carlos. No, es a las 3 de la tarde. Y sí es de cuerpo presente. Es increíble. Los señalamientos de Piedras Negras al entrar en el entrón que dice, está cerrado el Boulevard República y solo dice, busque vías alternas. Pobre de la gente que no conoce. Buen día. En la escuela Miguel Hidalgo. Ah, bueno, este ya lo leí. El de las chicas que no recibieron el premio que les prometieron. Ojalá les cumplan. Ojalá les cumplan. Hay fotografías. Dice, hola, buenos días. Acá en Villas del Carmen anda un par de caballos sueltos. No es la primera vez. Gracias. En breve subimos su fotografía de estos caballos. Dice, hola, buenos días. ¿Dónde puedo poner una denuncia si el patrón no quiere pagar el seguro? En Palacio de Justicia. En Palacio de Justicia puede usted poner esa denuncia. Buenos días. ¿Por qué hay tantas patrullas, Héctor Sergio? Es por el tema este que le estamos diciendo. Estas patrullas están apostadas para evitar que alguna persona quiera meterse por ahí y provoque un accidente. Por eso están las patrullas ahí. Dice otro mensaje. Buenos días. ¿Por qué no pueden prohibir la instalación de las barras de luces LED en los coches? Ya que ahora todo mundo quiere traer ese tipo de luces. Tiene usted razón. Tiene usted razón. Anoche circulando por la desviación del Boulevard República de frente me encendieron barras de ese tipo, me bloquearon la visión, me encandilaron, tuve que detenerme y casi me chocan por alcance. Ese tipo de luces no deben de traer los coches. No la deben de traer como tampoco los polarizados. Entonces, si la autoridad no hace nada al respecto, si nosotros como ciudadanos no hacemos caso de que andamos conduciendo con el celular y no nos castigan porque andamos manejando con el celular, haga el ejercicio que siempre le comento. De su casa a su trabajo, vea cuánta gente va conduciendo con celular en la mano. Para que vea que son más de tres fácil los que van conduciendo con el celular en la mano. Ahora, con estas luces LED, pues imagínate tú, ¿qué es que viene después de las luces? El celular, el LED, algunos carros ya traen la pantalla de televisión ahí. Entonces, ¿de qué se trata? ¿En dónde está la cultura vial? ¿En dónde están los tránsitos? Que nos infraccionen, de verdad. Pero no hacemos caso, hombre. Ahí está el revisado ecológico. Nadie lo atendió. Dirían los chavos, nadie lo peló. Y es cierto, nadie le hizo caso al revisado. Nadie. ¿Por qué? Porque no hay una infracción. Si en Estados Unidos, si en Eagle Pass te dicen, vamos a multar a los que no traigan revisado, así lo sacamos. Fácil. Pero bueno, la cultura vial en Piedras Negras te cuesta lo que te cuesta ir a Eagle Pass. El puente. ¿Cuánto cuesta el puente? 36 pesos, 50 pesos. Esa es la cultura vial. Los 50 pesos. 7.57 en la mañana, 3 minutos y serán las 8. Voy a tener en el estudio la presencia de la gente de Motores Jacqueline, de la licenciada Elsa Mireles. Si su esposo no está trabajando, que no le digan que no hay trabajo. Sí hay trabajo. En Piedras Negras no trabaja el que no quiere. Si hay trabajo, tan es así, que en breve tengo una entrevista con ellos. Hay 60 vacantes. Buen día, LIC. Cada día convencido de su excelente noticiero en sus respectivos horarios. Muchas gracias. Nos dan una cobertura amplia de todo nuestro Piedras Negras y admirándolo a todo el personal que labora ahí, gente preparada y sobre todo muy profesionales. Felicidades. Muchas gracias, señor, por su comentario. Lo hago extensivo a todos mis compañeros de trabajo, que también ellos se parten el alma por estar aquí muy, muy temprano. 7.58, una pausa comercial. No se vaya. Yo, yo regreso. No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. Porque su hijo no tenía libros en braille y se estaban violando sus derechos a la educación y a la igualdad. Gracias a esta queja, autoridades educativas han iniciado la revisión, actualización y distribución de los libros de texto gratuitos a los alumnos con discapacidad visual del país. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. La CNDH es la frontera más segura de México y la quinta ciudad más tranquila del país, de acuerdo con cifras del INEGI. Seguimos trabajando por el bienestar de tu familia, fortaleciendo a la policía municipal y en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales, porque protegemos lo más valioso para ti, que es tu tranquilidad. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. ¡Suscríbete al canal! No hay probabilidades de lluvias para Piedras Negras y la región. Vámonos al martes. Martes, 38 como máxima, mínima en 24, parcialmente soleado. Seguirán los calorones en Piedras Negras. El único que aplaude con estos calorones es el señor de Comisión Federal de Electricidad. A él le va muy bien. Claro que sí. A él le va muy bien. Está contento porque obviamente hay mucha energía, mucha gente que prende los mini splits, gente que incluso... ¿Sabes quién está tan bien contento con estas temperaturas? Las mueblerías. Sí, señor. Claro que sí. Porque los mini splits se están vendiendo. Ahora sí que como pan caliente. Sí, señor. 38 como máxima, mínima en 24. Martes, miércoles, 39. Mínima en 23. Ayer yo estaba muy enojado con mi mini split porque no funcionaba. Pero ¿por qué no enfría esta cosa? Si le puse ya en 18 y no enfriaba. Es que no enfrían. No, 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 qué bárbaro. Me fui. Total que hice todo, pero no enfriaba. El calor está muy alto en Piedras Negras. 39 como máxima, mínima en 23. Miércoles, jueves, 40 grados, mínima en 25, jueves de Trípoli. Y luego el viernes, 42 como máxima, mínima en 26. Se pronostican heladas. El viernes, el sábado, 40 como máxima, mínima en 25. Y el domingo, 34 como máxima, mínima en 25. Ese es el pronóstico del tiempo. Para que lo tome usted en cuenta, llévele a su muchacho en la escuela. Fíjate bien, hay muchos chicos en las escuelas que tienen que tomar camión y luego todavía tienen que caminar un buen tramo para ir a la escuela. A ellos hay que darles ese bote con agua para evitar alguna deshidratación. Así que ya lo sabe, esas son las temperaturas para Piedras Negras y la región. Ahí estamos viendo precisamente el pronóstico extendido para que lo tome usted en cuenta. Cuide a la mascota, cuide a los perritos, obviamente a los adultos mayores y a sus hijos menores de edad. Así que ya lo sabe, ya lo sabe en esta temperatura tan alta de calor. Gracias a Lucero que nos está tomando una fotografía. Gracias Lucero. Ahí está. Bien, 8.4 en la mañana. Gracias mi estimado Jaciel García González. Vamos con la licenciada Elsa Mireles. Gracias, porque el día de hoy tenemos una noticia muy interesante, muy buena sobre todo. Hay gente que en Piedras Negras no trabaja y no trabaja porque no quiere trabajar, porque trabajo hay. Licenciada Elsa Mireles, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal Héctor Sergio? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Pues de nueva cuenta, se abren las oportunidades de trabajo en Piedras Negras, licenciada. Sí, así es. Este próximo jueves, 22 de junio, pues tenemos un reclutamiento para Jaciel, para motores Jaciel. Esta empresa es parte del corporativo Regal Biloy, ¿verdad? Que ya tiene mucho tiempo aquí en Piedras Negras. Es una empresa que ya está instalada desde hace ya varios años, muy conocida por todos ustedes. Y bueno, ellos están ofertando más de 60 vacantes únicamente para operadores de producción. Ellos tienen un nuevo proyecto en su empresa, unas nuevas líneas de producción. Sí. Y pues están creciendo, ¿verdad? Entonces, estas 60 vacantes, más de 60 vacantes son para operadores de producción de 18 a 60 años y que tengan su primaria terminada. Muy bien, pues son 60 vacantes. ¿En dónde van a estar ustedes? Así es. Vamos a estar en el lobby de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, ahí en la Plaza de las Culturas, donde normalmente hacemos este tipo de eventos. Y pues es este próximo jueves, 22 de junio, de 9 a 2 de la tarde. De 9 a 2 de la tarde. Es importante que la gente vaya temprano para que salga más temprano, ¿verdad? Así es. Es importante que lleven su solicitud de empleo elaborada, que lleven su número de seguro social, si es que ya lo tienen, algún comprobante de domicilio. Esta empresa tiene diferentes prestaciones que son muy atractivas para toda la comunidad. Y bueno, es una oportunidad para todos aquellos que quieran formar parte de la plantilla laboral de YACRE. Muy bien, pues es una oportunidad de trabajar, Motores YACRE, que tiene también muchos años en Piedras Negras, ¿verdad? Sí, así es. Y son empresas sólidas y empresas en donde puedes crecer en el interior de la planta. Sí, es una empresa que promueve a sus empleados. Hay muchas historias de éxito dentro de esta empresa. Es una empresa que los promueve y hay oportunidad de crecimiento ahí mismo. Y bueno, pues es parte también de este crecimiento, ¿verdad? Que hemos estado viendo que las empresas ya instaladas se están presentando en este momento. Y bueno, pues son muy buenas noticias para nosotros en el municipio de Piedras Negras. Sí, me imagino que cada vez que ustedes presentan una nueva oportunidad de empleo, licenciada, mucha gente dice, híjole, acabo de entrar a esta, pero se me hace que mejor me cambio a esta. Y esta oportunidad te la brinda precisamente un buen trabajo que están haciendo ustedes para la promoción de empleo. Sí, la realidad es que ahorita hay oferta, ¿verdad?, de empleo. Pues ya lo hemos mencionado en otras ocasiones aquí, cada quien busca mejorar su calidad de vida, estar mejor, tener más estabilidad, ¿verdad? Y pues las personas eso es lo que buscan y nosotros también eso es lo que buscamos, ¿verdad? En la medida en que logremos que todas las personas que viven aquí en nuestra comunidad, los migropetenses, y no nada más vienen a estos reclutamientos personas de Piedras Negras también de la región, pues bueno, eso es lo que nosotros buscamos. El progreso, ¿verdad?, de nuestra ciudad, el progreso de los migropetenses también, que tengan una mejor calidad de vida y que nuestra ciudad sea capaz de brindar estas oportunidades, que eso es lo que estamos viendo ahorita. Sí, es correcto, lo estamos viendo. Ahora, hace un par de años, licenciada, decías tú, estamos a la mitad del año y no hay empleo, porque estamos a la mitad del año y no hay oferta de empleo. Vamos a terminar el año y no, es que van a cerrar el año y no hay oportunidad. Entonces, empieza el año, no, es que van empezando el año y no hay chamba. Ahora es completamente distinto el tema. Sí, casi siempre veíamos, hay periodos en donde las empresas no hacen contrataciones porque tienen sus periodos de vacaciones o sus periodos de inventario. Todo esto ha ido cambiando, ¿verdad? Inclusive, pues ha ido cambiando también la manera en cómo van creciendo las empresas, ha ido cambiando también lo que ofrecen también a sus asociados, los que trabajan con ellos. Y son empresas muy comprometidas. También, pues el número de empresas ya que se han venido instalando en los últimos años, también ha ido creciendo, ¿verdad? Y pues también las que ya están instaladas, pues están creciendo en números de líneas de producción, en ampliaciones de sus mismas plantas, ¿verdad? Lo vemos. Y pues bueno, es parte de este crecimiento que la ciudad presenta y que no queremos que se detenga, ¿verdad? Hay un dinamismo económico importante, hay que decirlo. Claro. Gracias a también, un factor muy importante, pues es gracias a la seguridad que vivimos en este momento en el Estado, ¿verdad? Y en nuestra ciudad. Y a la infraestructura que ofrece también nuestra ciudad. Tenemos todo lo que una empresa necesita para seguir creciendo y también lo que necesita para instalarse una nueva. Licenciada, en estas nuevas oportunidades de empleo, en estas jornadas que ustedes hacen de reclutamiento y de promover precisamente el empleo, ¿hay oportunidad para los muchachos que tienen carreras técnicas? En este, específicamente, en este reclutamiento, es únicamente para operadores de producción, para personas que cuenten con primaria. Muy bien. Es verdad, obviamente hay otras empresas donde sí están contratando en este momento técnicos, si hay alguien que requiere un empleo de técnico o de profesionista, puede acudir con nosotros a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico ahí en la Plaza de las Culturas y nosotros tenemos bolsa de trabajo, pues que definitivamente nosotros la actualizamos constantemente, normalmente es un movimiento importante lo que estamos viendo ahora en nuestras oficinas, hay un flujo de personas importantes que vienen a buscar trabajo o que buscan en alguna empresa, entonces si hay alguien que requiere en este momento que sea técnico, pues sí hay vacantes, no en Yaquel, en este momento, pero sí en otras empresas y lo podemos colocar con mucho gusto. Entonces, por ejemplo, es que hay una madre de familia que me escribe y dice, buenos días Héctor Sergio, mi hijo tiene carrera técnica y es ingeniero industrial, no le han llamado, ya tiene seis meses, puede ir con ustedes a dejar el currículum vite, ¿verdad? Así es, que vaya con nosotros, nosotros tratamos de acomodarlo o de hacerle las llamadas pertinentes para verificar en dónde hay en este momento vacantes para él y pues que vaya a una entrevista. Aquí lo importante es seguir, hay que buscar esas oportunidades. Sí, 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 y si se generan, pues hay que aprovecharlas, hay que aprovechar las oportunidades. Ahora, obviamente cada maquiladora tiene su perfil, cada maquiladora tiene sus necesidades, en esta maquiladora que va a ofertar las 60 vacantes necesita solamente operadores. Operadores de producción con primaria terminada de 18 a 60 años, es Motores Yaquel, esta empresa se encuentra en el Parque Industrial Amistad, ¿verdad? Y es una empresa que forma parte de Riga, el Bilón. Muy bien, bueno, entonces a las 9 de la mañana. De 9 a 2 de la tarde en el lobby de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico en la Plaza de las Culturas, en este jueves 22 de junio. Pues ahí estaremos muy pendientes, LIC, obviamente haremos el remoto como lo hacemos desde ahí de la plaza y con gusto invitar a la ciudadanía, a los jóvenes sobre todo, a que les sigan echando ganas, a que sigan entregando y si no les han llamado, porque si no les han llamado en 3, 4, 5 meses, pues vayan otra vez, el tema es no cansarse. A veces se desesperan un poco, todo es un proceso, ¿verdad? Sobre todo en los niveles de técnicos o en los niveles de profesionistas, pues es un poquito más específico, ¿verdad? Y son otros procesos donde llevan varias etapas de entrevistas, etc. Aquí lo importante es tener paciencia y, bueno, no quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Porque es importante que todos trabajen. Sí, acá el tema es aguantar, porque no es nada más voy, entrego mi solicitud, me hacen la entrevista y ya la semana que entra, entro a chambear. No, 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 todo es un proceso, un proceso de selección. Por eso, cuando te hablen y cuando tengas tu trabajo, valora tu trabajo. Exacto. Porque no es fácil conseguir chamba. Así es. ¿Verdad? LIC. Exactamente. Muchas gracias, Héctor. Hombre, a las órdenes ya lo sabe. 8.14 en la mañana, la temperatura 26 grados centígrados. Hacemos una pausa comercial. Voy a regresar con la licenciada Jessica Ibarra porque regresan los cuentacuentos. Y eso es importante, es una buena opción para los chavos, una manera muy sana de convivir en familia. Y eso, eso hay que promoverlo. Así que no se vaya. Yo, yo regreso. Esta es la realidad. La gente está trabajando. Esta es una puerta de entrada y salida de gente de muchos lados. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México está en construcción. Yo espero algún día salir en un viaje con mi hijo, despegar de aquí y decir, yo ayudé a construir el aeropuerto y hoy estoy despegando de aquí. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de una a dos de la tarde por Super Channel. Viernes catorce de julio. Estadio de béisbol sección ciento veintitrés. Piedras negras Coahuila. Llega el rey de la taquilla. Julián Álvarez y su norteño banda. Julián Álvarez. Además, los hereteros de Nuevo León y banda Cañón. Ventan boletos en botas Galindo de Piedras Negras y Allende Coahuila. Además, búscalos en el módulo de Macroplaza Uno. Si realizó el trámite de preinscripción o cambio de su hija o hijo para preescolar, primaria o secundaria, recuerde que a partir del 13 de junio podrá revisar en www.inscripciones.org para saber a cuál plantel fue asignado. Deberá acudir a dicha escuela para completar el trámite de inscripción antes del 23 de junio. Coahuila, un estado con energía. Coahuila, un estado con energía. Así que, bueno, esa es la postal del puente internacional número uno. No hay línea para cruzar a los Estados Unidos. El puente internacional número dos. Jaciel, ¿cómo se encuentra, mi estimado amigo? Allá ya abrieron la pulguita. La gente ya está en las pulgas. Qué bueno. Puente internacional número dos. Ese puente tampoco tiene línea. Así que no hay prisa. No hay necesidad de pisar el acelerador y de volarse los saltos. No hay necesidad de eso porque no hay línea para cruzar a Estados Unidos. Muchas gracias, Jaciel. Ya que hablamos del tema de los puentes, vayamos con el peso frente al dólar. ¿Le parece bien cuál es la situación cambiaria? El día de hoy a la compra en $17.50 y a la venta en $17.85. Repito, a la compra en $17.85. Ese es el tema de la situación cambiaria. Muchas gracias. Héctor Sergio, buenos días. ¿Todavía están las licencias a $350? Todavía están a $350. Tiene usted razón. Héctor Sergio, solo para reportar que en el grupo de quinto de primaria de la escuela Ford no hay aires acondicionados. Las condiciones de los niños y de las maestras no son humanas con este calor. Repito, en la escuela Ford, la escuela primaria, los niños no tienen aire. Otro mensaje dice, se le da oportunidad al que esté estudiando preparatoria. El próximo año entraría en la noche, le darían en la mañana en el tema de los empleos. Me mandan una fotografía. Bueno, muchas gracias por las cadenas de oración, pero ahorita no, muchas gracias. 8.18 en la mañana. Vamos a recibir con mucho gusto a la licenciada Jessica Ibarra Flores porque ya comenzaron, ya retomaron las actividades después de un proceso electoral. Ya queda atrás y hay que retomar lo que hacemos y lo hacemos bien. El tema del Cuentacuentos. Li, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Héctor. Gracias. Gracias por permitirnos, como siempre, aquí dar un pequeño espacio para venir a platicar poquito sobre el Museo del Chapulín. El Museo del Chapulín que no descansa, que no paran en las actividades y sobre todo no se detienen para fomentar la lectura y la sana convivencia en familia. Ya tienen ustedes el Cuentacuentos de regreso. Así es, Héctor. Como bien dices, regresan los Cuentacuentos en el Museo del Niño del Chapulín después del proceso electoral, ¿verdad? Que bien mencionas. Sí. Este domingo pasado iniciamos con los Cuentos en conjunto con nuestros amigos de la Secretaría de Cultura Región Norte, con Héctor Yodín, quienes hacen un espectáculo, la verdad, de maravilla. Sí. Los niños están súper contentos, como bien dices, también fomentan la lectura, la convivencia familiar y, bueno, ¿por qué no ir a visitar ya de paso las áreas del museo? Claro, lo importante es convivir en familia y, aparte de convivir, aportas a la lectura, que eso es bien importante. Y cuando te dan dos extraordinarias personas, como es Odín y Héctor Olveda, y ellos protagonizan los cuentos, no, bueno, uno como papá también se queda en buena onda, qué bien que están haciendo esto. Así es, Héctor. Mira, y para aprovechar, ¿verdad?, estos espacios que nos brinda el municipio de Piedras Negras, bueno, pues el alcalde, licenciado Fernando Purón, regala la entrada, es totalmente gratuita, para que no haya pretexto, Héctor, de no ir a visitar un espacio cultural y de ir a disfrutar una sana convivencia en familia, ¿verdad?, qué mejor que un cuentacuentos, que los niños, bueno, ya los ven en las escuelas, como bien dices, pues disfrutan de la lectura, disfrutan de las dinámicas que ellos hacen ahí, porque a la vez también regalan libros. Sí, 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 eso es interesante, o sea, el tema no es decir que la lectura es buena, el tema no solamente es decir, lean libros, el tema no solamente es decir, te voy a regalar este para que, el tema es que los chicos te vean leyendo y que compartas el tiempo con ellos leyendo. Ahora, ustedes estamos en el sexto mes del año y estamos viendo precisamente las actividades, Jessica, de lo que ustedes realizan. Mira, qué buena respuesta tienen, incluso se me hace que hasta insuficiente el espacio, ¿eh? De verdad que sí, 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 es un poco insuficiente, pero también Héctor, con las altas temperaturas que tenemos aquí en Piedras, pues no lo podemos hacer afuera, ¿no? Como que intentamos hacerlo en el teatro hundido, pero la verdad es que el calor está tremendo. Qué bárbaro. Y eso es, todos los domingos, ¿así tienen esta respuesta tan grande? Sí, sí, gracias a Dios, todos los domingos hemos tenido muy buena respuesta, tanto de niños como de los papás. Te digo, van y se divierten bastante, o sea, es una convivencia totalmente familiar. Sí, no me queda duda de que los planes eran así y han conseguido la meta trazada, que es el tener el poder de convocatoria y lo vemos con estas imágenes. Ahora, ¿qué viene para este cierre de año, Lick? Porque obviamente hay que seguir trabajando. Venimos, vamos a trabajar con un proyecto que tenemos en puerta, no quisiera hablarles todavía mucho sobre él, pero ya tenemos un proyecto en puerta con Cohesit. Es algo de las tecnologías, van a ser laboratorios donde los niños van a poder crear, armar y hacer muchísimas más cosas. Te digo, ya el alcalde habló de eso, creo, ya lo anunció. No me gustaría mucho hablar del tema, pero del proyecto, basta que ya sea algo totalmente concreto, pero estamos trabajando en ello, va a quedar al parecer este año, este mismo año, va a ser algo muy, muy, muy padre. Y bueno, seguiremos por lo pronto con los cuentacuentos. Queremos planear también algo para el aniversario del Chapulín, el segundo aniversario del Chapulín. ¿Cuándo es, Lick? Es en septiembre, el 30 de septiembre, entonces estamos también trabajando con ellos. Vamos a trabajar con la Secretaría de Cultura Región Norte también para ello. Me gustaría invitar a todas las niñas y a los niños y a los padres de familia a que asistan este domingo al Museo del Niño. Estamos abiertos de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Tiene un costo mínimo de 10 pesos durante este show y durante este espectáculo. Va a ser la entrada totalmente gratuita gracias al alcalde Fernando Purón. Y bueno, el cuento es el de la Cenicienta. Ah, bueno, un clásico. Sí, 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 sí. Un clásico. Va a estar maravilloso. ¿A qué hora, Cedric? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Todos los cuentacuentos son a las 6 de la tarde? Todos los cuentacuentos. Lo teníamos a las 5 de la tarde, pero ya ves que el calor está medio, entonces lo recorrimos ya hasta la última hora. Muy bien. De 6 a 7, si Dios quiere. Hay que ir. Obviamente hay que irnos más tempranito para agarrar un buen lugar, estar cómodos y disfrutar de un buen cuento, el cuento de la Cenicienta. Así es. Muy bien. Seguramente van a echar la casa por la ventana en este cuento, que es tradicional, es clásico. ¿Quién no lo conoce? Y qué mejor que ahí precisamente en el Museo Chepulio. Si me permite un diálogo rapidito, fíjate que todos los vestuarios que se presentan en los cuentacuentos los domingos, Héctor, los hace, los diseña Odín. Nombre. Odín, todos los diseña, todo él hace cuenta que se encarga de hacerlo, de coser, de bueno, o sea, todos los vestuarios que vemos ahí en... O sea, todos estos Odín se aplican. Odín se aplica. Mira, Odín Cavazos, ¿tiene talento? No, es buenísimo, es buenísimo. Y sí me gustaría que lo supieran para que vean todo el trabajo que se hace durante la semana para presentar estos cuentacuentos cada domingo. Sí, o sea, no es al vapor ahí, a ver qué presentamos el domingo, hombre, tráete un cuento y aquí lo leemos. No, 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 se preparan con mucho tiempo. Y la caracterización y todo, por ejemplo, de Vicky Cortés, no, de Vicky Cázares, se preparan durante la semana para ver si queda bien, si no. A mí me llamó mucho la atención, Jessica, cuando protagonizó a Pinocho. No, qué barba. Sí, no, 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 de maravilla, de verdad que se avientan, se avientan. Y bueno, pues le hacemos la invitación, como te decía Héctor, este domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde y a las 6 de la tarde inician los cuentacuentos. A las 6 de la tarde. Así es. Hay que irnos temprano, hombre, porque aparte, pues escogemos un buen lugar, disfrutamos de un buen cuentacuentos, terminamos ahí en el Museo del Chapulín, caminamos por la plaza y convivimos con la familia o con la novia, el novio, el ahijado, el sobrino, en fin. El tema es hacer las cosas bien y apoyar a nuestros talentos de Piedras Negras, como el caso de Odín, el caso de Héctor y la organización que encabeza la licenciada Jessica Ibarra Flores. Licenciada, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias Héctor, muchísimas gracias por permitirnos, te decía desde un principio, siempre dar a conocer un poco más sobre el Museo del Chapulín. No, 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 hay que apoyar a la cultura y a la gente que de verdad está abocada en el tema del trabajo bien hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 27 minutos, la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 26 grados, hoy ascenderá hasta los 38 grados con una máxima, sin duda alguna, muy calientita, muy, muy calientita. Tome usted sus debidas precauciones, cuidado con esos cambios de temperatura, el golpe de calor recuerde que es deshidratación, el cambio de temperatura de lo caliente a lo frío, eso pudiera provocarle a usted una parálisis facial, así que mucho cuidado al salir de casa. 8.26 ya en la mañana, leo mensajes si les parece, sí, sí, muy bien a mi querido Lalo. Dice, buenos días, en el Kinder Severino Calderón en la mañana están cobrando cuotas que disque para la graduación y tienen listas en los salones de los que no han pagado y no se ve en qué se usa el dinero, venden bolis y en el recreo para el lonche y no dicen, hasta luego licenciada, y no dicen en qué se usa el dinero, pues en el Severino Calderón. Mira, de tantos años el Severino Calderón, bueno, dice, ah bueno, sí, ahorita lo leemos, es un tema político, con todo gusto lo voy a leer, dice, hola Héctor Sergio, el de las licencias, ¿en serio están? Sí, sí están a 350 pesos, es correcto, aproveche. Dice otro mensaje, el supervisor nada más les aumenta al que le cae bien en esa empresa, o sea, en Jack, no sé, no me consta. Buen día, ¿por qué ya no aparece la opción para ver los puentes en la página del Super Channel? Ah, bueno, eso le voy a preguntar a nuestro, ¿sí oyeron ahí arriba? ¿Por qué no aparece la opción para ver los puentes en la página del Super Channel? Que yo sepa, sí aparecen, pero bueno, ahorita verificamos, no se preocupe, todos los mensajes los atendemos con todo gusto. En el Facebook hay más mensajes, ¿qué pasó con Ernesto Ramírez? Este, por ahí anda, sí, sí aparecen los puentes internacionales, ¿eh? Ya lo verificamos, me están diciendo. Federico Ruiz López, buenos días Héctor Sergio Barbosa Ruiz, ¿qué pasó con Leddy y Ernesto? Agarraron San Lunes, andan festejando, este, andan festejando. Emilio Cruz, hola, muy buen día, feliz inicio de semana, Dios les bendiga y les guarde siempre saludos y bendiciones. Muchas gracias Emilio, Emiliano, perdón, Cruz, dice Ramírez, buen día Héctor Sergio, saluditos a Norma Ramírez en la División del Norte, muchas gracias por sus saludos, 828 en la mañana, esta es la página a la que usted nos puede escribir, Super Channel 12, bien, escríbanos, 878-122-2222. Hago una pausa comercial, regreso, porque ya está la licenciada Sandra Belén con las asesorías jurídicas. No se vaya, nosotros ya volvemos. Primero por ti, porque somos coahuilenses, somos alguien en quien confiar. Primero por ti, el trabajo nos espera ya, juntos vamos sin mirar atrás. Piensa por ti, si imposibles ya no existen, unidos lo lograremos. Primero por ti, súmate a esta gran familia, hazlo por ti, primero por ti. Partido Primero Coahuila, servir para poder crecer. LL, PN y AAA regresan a la monumental Arispe, martes 20 de junio, 9.15 de la noche. Se presenta La Parca, Drago, Aerostar, Pimpinela, Lady Chani, Dinastía, Máscara de Bronce, Venom, Mini Psycho Crown, La Yedra, Mamba, Superfly, Carta Brava, Soul Rocker y muchas estrellas más. Niños 50 pesos en grada. Preventa en Botas Galindo, con Surama Chiché y Zapatería Esgar. Remy, Chevrolet Río Grande y Iron Gym invitan. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad apantalla en segundos. Con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que apantalla en segundos. Los Herederos Restaurant, ahora cuenta con exquisito buffet de antojitos mexicanos todos los viernes y sábados de 1 a 6 de la tarde. Ven a deleitar un delicioso buffet de comida por solo 120 pesos por persona. ¿Dónde más? En Los Herederos Restaurant. Te esperamos. 78-619-14. 8.31 en la mañana. Buenos días. La temperatura en 26 grados centígrados. Gracias. Allende, Nava, Zaragoza, Villa Unión, Morelos, Guerrero, Coahuila. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, amigos de la vecina Ciudad de Golpaz. Good morning. Fíjate bien. Ah, claro que sí. Dicen, hay una denuncia de una señora que dice que su esposo sufrió un accidente y el patrón no le quiere pagar, no le quiere dar seguro. Señora, le tengo una respuesta excelente. La denuncia al patrón que no lo afilia al trabajador al IMSS puede acudir a las oficinas del Seguro Social a un lado del hospital. Ahí acuda usted y tantán con el patrón. Aporta porque aporta. Si no, le va mal. Que no le den mejoralitos en su trabajo. Si su patrón no lo quiere afiliar al Seguro Social, acuda y dígale ahí, precisamente en las oficinas del Seguro Social a un lado del hospital. A ver, Héctor Sergio Barbosa Ruiz, que es mi patrón, no me quiere afiliar al Seguro. Y está en riesgo mi integridad porque me subo a los techos, etcétera. Y entonces verá cómo le pagan. Que no le den esos mejoralitos, de veras. Vaya y que tenga su Seguro. 8.32 en la mañana. Y si hablar de Seguro se trata. Cuando nosotros hacemos el mandado y queremos de verdad comprar mandado bueno, fruta buena, carne sabrosísima y todo lo de casa, lo Seguro es. El Mirador. Sí, señor. El Mirador en sus diferentes sucursales le invita a que aproveche las ofertas que tiene para apoyar la economía de todos sus clientes. Martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras. ¿Dónde? En El Mirador. En la carnicería contamos con la mejor carne de engorda de toda la región. Distribuidor exclusivo, zona norte en Coahuila, de carnes finas, San Juan. Visítenos en el moderno y majestuoso Mirador Villas, donde podrá pagar el recibo de la luz. Ahí tienen el cefemático, no hay problema. Tienen los cajeros. Martes, miércoles y jueves de frutas y verduras frescas en El Mirador Villas. Y además pagas tu recibo de luz. No tienes que ir a otra parte. Ahí en El Mirador encuentras todo porque El Mirador, ¿sabes qué? Siempre muy cerca de ti. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué carne tan deliciosa! La del Mirador. 8.33 en la mañana. Salvador González, ¿cómo estás? Buenos días. Segundo enlace, te escuchamos. Muy buenos días. Nos encontramos acá en el ejido Villa de Fuente. Acá donde se encuentra a mi lado izquierdo, la Universidad de Ciencias de la Salud. A mi lado derecho se encuentra el CECITEC, aquí en Piedras Negras. Allá al fondo, a un costado del CECITEC, se encuentra el Hospital Salvador Echavarría. Especialmente un bulevar importantísimo que atraviesa, precisamente como colonias desde la Presidente, Buenos Aires, la Colonia Bravo. Atraviesa todo esto, que es el Bulevar Centenario, hasta llegar a la carretera 57 frente a este sector de la Colonia Altamira, hasta ahí. Y bueno, sin duda, pues algo importantísimo, el crecimiento en infraestructura, el crecimiento en todo ello, en sistema educativo, y bueno, pues un crecimiento importantísimo que ha registrado Piedras Negras en esta parte, precisamente del municipio. Pero, ahí te va, pero, contrasta un poquito, contrasta un poco con lo que nos piden los vecinos del ejido Villa de Fuente, porque si bien es cierto que esta es la calle de la salud, va y topa precisamente a la calle ejido Villa de Fuente, esta se encuentra muy, muy deteriorada, es camino de terracería. O sea, ahí cambia totalmente, cambia totalmente el panorama de la inversión, del crecimiento, de la pavimentación, del mejoramiento de realidades, de educación, en un edificio de la Universidad de Ciencias de la Salud, muy prometedor, muy bonito, muy elegante, mucha inversión, pero si le damos un poquito de vuelta al asunto, vemos algo totalmente diferente. De lo que nada, los vecinos de este sector, del ejido Villa de Fuente, pues por años han solicitado la mejora en las realidades, precisamente en este tema de dotarles de pavimentación a las calles de este sector, precisamente, ¿para qué? Bueno, pues para que mejoren las entradas y salidas a esta parte del municipio de Piedras Negras, que es su ejido, el ejido Villa de Fuente, y esa es la parte que nos invitaron a nosotros, a través de Super Channel de Ajo, para hacer esta petición, que también se le ponga un poco de atención a los que viven, precisamente, en esta parte, que es el ejido Villa de Fuente. Entonces, Sergio, por eso el enlace en esta mañana. Chava, el tema de las altas temperaturas seguramente esta semana será importante, así que mucho cuidado, tú, sobre todo, que andas en el exterior, cuidado con esos cambios de temperatura, y hay que hidratarse bien, mi hermano, porque hay mucha gente que no toma en cuenta eso, y de repente baja la presión, se desmayan, se desvanecen, precisamente por ese golpe de calor, por esa deshidratación. Exactamente, estaremos muy pendientes de este y otros temas que nos hacen saber a través del centro de mensajes, esto es Sergio. Es correcto, Chava. Buenos días. Buenos días. 8.36 en la mañana, 24 y serán las 9, hablábamos al inicio del noticiero del deceso del padre Carlos Aguilera, y también tocábamos un punto bien importante. El padre Carlos, días antes de morir, dijo, a ver, tráiganme un notario público, quiero entregarle mis cuatro riles a estas cuatro personas, quiero que la camioneta se quede en el orfanato, quiero que todos mis libros se vayan al seminario, quiero que hay una cuenta pendiente, una cuenta bancaria que tengo ahí, esa la pongan a disposición, o sea, él dispuso de sus bienes, hizo su testamento, como debe ser, pero ¿qué pasa cuando la gente, independientemente de la edad que tenga, no hace testamento? No, yo estoy joven, tengo 40 años, tengo 45 años, no me va a pasar nada, y al día siguiente, el infarto. Y luego, ¿dónde quedan todas esas propiedades? ¿Quién se las queda? Bueno, vamos a hablar precisamente de este tema tan importante. Licenciada, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un punto muy, 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 muy acertado que es inesperado, ¿no? Las situaciones nos pasan en un momento u otro y no sabemos qué va a pasar con nuestros bienes jurídicos, con nuestros bienes muebles, inmuebles que tenemos y que no, muchos asocian el testamento con sinónimo de muerte y es totalmente falso, yo diría que el testamento es sinónimo de dejar a la familia contenta y feliz y sin problemas, porque luego por más mínima situación que hayan dejado ahí al aire, ya se enemistan, ¿no?, para toda la vida. Sí. Entonces, es muy importante hacer mención que cualquier cosa, muchos dirán, ay, una caña de pescar, unas fotografías, incluso dejó su álbum, ¿no?, ya previamente dicho y establecido, pues era, es de él, o sea, eran cosas porque pertenecían exclusiva y únicamente a él y bueno, porque se iban a estar peleando, entonces yo dijo, yo quiero que se queden aquí con mi amiga, este con mi amigo y este con mi amigo y queda totalmente estipulado en un algo, en un acto jurídico que se llama el testamento. Cabe hacer mención que para que surta efecto el testamento, la única manera que puede surtir efecto es el fallecimiento de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago mi testamento y eso no quiere decir que ya sea tuyo lo que yo haya estipulado en una cláusula. Va a surtir efecto hasta el momento que yo muera, entonces ahora sí, se va a abrir el testamento en cuanto a un notario público y se van a decir, bueno, pues yo dejé esta silla y esta mesa para Héctor Sergio y así va a ser, ¿no?, porque esa va a ser mi manifestación, ese es, va a cumplir mi voluntad mediante un testamento, mediante un acto jurídico. Pero también, ¿qué pasa?, comentábamos antes, ¿no?, el padre Carlos tuvo la oportunidad y la dicha de hacerlo, ¿no?, de muchas personas lo hacen y bendito Dios, no, pero hay otras personas que sus muertes son instantáneas, entonces inesperadas que, o personas muy jóvenes que no se dan, no se, no se alcanza, ¿no?, nunca lo imaginas. ¿Qué pasa? Estos, estos, estas propiedades, estos bienes muebles, estos bienes inmuebles quedan intestados, ¿qué es esto?, que no tienen dueño de ni una, no es de nadie esta propiedad, muchas personas dicen, pero tenía esposa, pero tenía hijos, les automáticamente pasa para ellos, es totalmente falso, esos que dicen eso, es que si estaba casado automáticamente la va a pasar a la esposa o a la mamá o a los hijos, no, no es automáticamente, se tiene que hacer un procedimiento para que esas propiedades puedan pasar a la familia inmediata, ¿no?, en este caso la familia inmediata si está casado es la esposa y si no hay esposa porque está divorciado, hay hijos y si no hay hijos hay papás y si no hay papás hay hermanos y luego primos y así, ¿no?, sucesivamente según la línea recta colateral que une el lazo consanguíneo entre esta persona. Entonces, es muy importante hacer la manifestación y que ahí en casita ustedes sepan que tienen que hacer testamento, que tienen que dejar establecido a quién le van a dejar la propiedad o cómo se la van a dividir o cómo va a ser el deslinde, ¿no?, de todas estas, a lo mejor yo digo, pues yo tengo un terreno pero quiero que un pedacito sea para cada uno de mis hijos, entonces se tiene que cumplir la voluntad al momento del fallecimiento con el testamento y se abre mediante un notario público. ¿Es caro hacer el testamento? No es caro, no es caro, muchos tienen la idea de que es un procedimiento muy largo y muy tedioso y muy caro, y no es caro, la verdad de las cosas que no es caro, este, creo que es más caro abrirlo, ya fallecía la persona, ¿no?, que hacer un testamento. Entonces, no es caro eso, es más caro todos los problemones que no que se acercan. Ahora, para hacer el testamento, por ejemplo, yo solamente tengo una casa y un coche y tantan, bueno, entonces yo voy con el notario, a ver, notario, yo tengo esta casa que es el domicilio y tengo este coche y estas dos cosas se las quiero dejar a mi hijo y tantan, así de fácil. Sí, así, el notario le hace un escrito, vamos a llamarlo, le hace la manifestación y también es muy importante que si a lo mejor yo hoy tengo una casa, pero mañana tuve la fortuna de que tengo otra casa, la puedo ir anexando, no puedo ir poniendo las propiedades que tengo, no nada más quiero decirlo, se puede ir cambiando, vaya, si yo voy adquiriendo cosas y voy obteniendo, puedo ir renovando o haciéndole ahí añadurías a mi escrito de manifestación de mi testamento, entonces es muy importante, no lo que puse hoy quiere decir que eso va a ser, yo lo puedo ir cambiando, o si hoy se lo dejé a mi vecina y hoy se lo quiero dejar a mi otra vecina, también se puede hacer cambios, o sea, mientras esté viva la persona. Sí, ahora, decías algo muy atinado, el hecho de hacer el testamento y de dejarle yo mis bienes a mi hijo, no implica que mi hijo ya es el propietario de sus bienes. No, no implica, tácitamente a lo mejor sí, a lo mejor el hijo debe estar muy contento, como que ching, ya me dejó la H&N, pero no, no, esto no quiere decir que sea porque no tiene un título de propiedad aún, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque todavía vive la persona propietaria, entonces solamente va a surtir efectos al momento de que esta persona fallece, mientras no, y para esto también hay que hacer cambios, ¿no? Hay que hacer procedimientos para que la H&N esté a nombre de esta y luego ya va a ser a nombre de la otra persona, ¿no? Entonces es muy importante que no tengan miedo a hacer su testamento, no es sinónimo de muerte, pero sí es sinónimo de una tranquilidad familiar. Claro que sí, mira, por ejemplo este tema dice, buenos días, mis abuelos murieron, no dejó testamento, no dejó testamento. Un primo se quedó con todo y mi abuelo solo le había dado un cuartito y fue de palabra, ni siquiera de, fue de palabra, te voy a dar este cuartito. Ahora resulta que mi primo ya tiene escrituras y mi papá se quedó, ¿cómo le hizo este muchacho? Entonces, ¿cómo le hizo? Pues hay muchas personas que hacen procedimientos ahí, este, turbios, ¿no? Simplemente con hacerse ellos mismos contratos de compraventa, a lo mejor pueden hacer este tipo de cambio de turbios, ¿eh? Turbios, porque esta persona pues indudablemente quedó intestada a sus propiedades. Así sea un pedacito, así sea un cuartito, así sea un rinconcito, está intestado, no es propiedad de nadie. La propiedad queda absolutamente en el aire, nadie la puede agarrar, ¿no? Imagínense una esfera que está flotando y que están acá todas las personas tratando de agarrarla, ¿por qué? Porque son las personas próximas, la mamá, los hijos, los primos, este, o bien, hay otras personas que pueden hacer, cuando fallece esta persona que diga, bueno, pues yo estuve aquí viviendo con él, nunca me casé, nunca tuve hijos, pero aquí estuve. Bueno, se puede hacer un procedimiento que se llama de posesión, por buena fe, ¿no? Ya por más, por vivir más de cinco años en esta propiedad y la persona no tenía familia y no tenía nada, bueno, se puede adjudicar este bien, pero si no, pues queda intestado, ¿no? No vas a poder tú tener escrituras, nunca el predial va a aparecer a otro nombre si no haces un procedimiento judicial mediante una sentencia que lo dicte un juez. A lo mejor puedes tener tú las escrituras, perdón, un contrato de compraventa, pero jamás escrituras legales, porque jamás lo va a poder realizar. Entonces, tienen que tener mucho, mucho, mucho ojo aquellas personas que piensen que muere mamá o muere papá o muere el esposo y que pueden vender. Sí se puede vender, pero no es válida esa venta, porque está intestada, tú no puedes vender algo que no es tuyo. Hay tantas casas en la zona centro que, qué bonita casa, qué grande patio, luego la buscas en bienes y raíces y la buscas, no, no la puedes vender, no la puedes comprar porque está intestada. Y los hermanos no se ponen de acuerdo y es un peleadero brutal. Es muy importante este tema porque retomamos que tienen que estar de acuerdo, tienen que estar de acuerdo los hijos. Si son cinco hijos, tres están de acuerdo y dos no, nunca se va a poder hacer el procedimiento. Muy bien. ¿En cuánto está el testamento, sabes? El testamento aproximadamente a realizarlo está en 500 pesos por ahí, por ahí. Muy bien. Más o menos. Más o menos, pero es ese tema. En septiembre es el mes de testamento y los notarios tienen una muy buena acción de buena fe para hacer una disminución del costo. Entonces, es muy importante que lo haga, que no tenga miedo y que, bueno, ponga sus bienes como usted crea mejor. Es correcto. Licenciada, te agradezco mucho tu visita. Muchas gracias. Yo los espero aquí el próximo lunes con más información. Mande sus mensajitos. ¿Qué les gustaría que tratáramos, que habláramos y con gusto lo hablamos? Es cierto. El tema del testamento es muy bueno, ¿eh? 8.46 en la mañana. Hacemos una pausa comercial. No se vaya. Nosotros regresamos con la parte final de Red 12. Son los hechos a detalle. Cada día todos construimos un país mejor. Soy el ingeniero Luis Manuel Cortés y estoy muy orgulloso de esta obra porque con ella se beneficia a miles de personas que transitan diariamente. Con la ampliación de la autopista México-Puebla, que comunica la región centro del país con el Golfo de México, se facilita el traslado de mercancías de los puertos de Veracruz y Tuxpan y se viaja con mayor seguridad y sin peligro al rebasar transportes lentos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gov.mx-sct. Para gasolineras. En Gasco. Todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me rinde y me alcanza. En Gasco. El mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza. En Gasco. Para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza. Ven a Gasco, donde se genera confianza. En Gasco. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. Coahuila Construye. Esta obra es un beneficio para el municipio, pero también para los que viajan a todas las regiones del estado. Coahuila Construye. En Monclova, el paso superior vehicular, Pape Zaragoza, se edifica con una inversión de 115 millones de pesos. Más ágil el tránsito y más seguros. Coahuila, un estado con energía. Hola, soy Jacobo Rodríguez y te invito a conocer la nueva Ford Ranger automática 2017. La mejor pick-up en su segmento, siendo número uno en cuanto a capacidad de carga, de arrastre y de cruce de agua. Cuenta con un motor 3.2 diésel con 197 caballos de fuerza. Transmisión automática de 6 velocidades, pantalla táctil de 8 pulgadas y sensores y cámara de reversa. En Ford queremos que estrenes hoy. Atrévete a ser diferente y compra un Ford. Entonces, serán las 9 de la mañana, 11 y las 9, nos preguntan sobre el número de las licencias y se los mandó la licenciada Aurora a Rocío Puga. Buenos días, Sergio, ¿me puedes dar el número de la...? ¿Cuál? 2-78-24, Rocío Puga. 2-78-24 y 2-78-25, teléfono para las licencias. 350 pesitos y tienes tú tu licencia para conducir. ¿De acuerdo? Gracias, Federico Ruiz, por preocuparte por nosotros. Dice, si las escrituras están a nombre de un hijo, es el dueño, las escrituras no es el testamento. Ya le mandamos el número de la licenciada Sandra Belén para que se ponga de acuerdo con ella. Hay que hacer el testamento. De verdad, sin importar la edad que usted tenga, si usted tiene un bien, ese bien hay que hacer el testamento. Uno no tiene comprado la vida y no sabe uno cuándo se va a morir. Hay que prepararnos para la muerte. También para eso hay que prepararse. 8.50 en la mañana, vamos con el profe Pedro. Está hasta aquel lado del estudio abrazando la vida. Profe, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Pues ya estamos aquí listos y preparados. Pues vamos a tener un tema muy importante porque ya celebramos, cenamos, comimos, festejamos ayer el padre. Pero la paternidad, ¿qué es? ¿Qué es ese concepto de paternidad que ha cambiado, que ya nos confundimos, ya no sabemos ni qué es ser padre? Pues vamos a tocar el tema de que hay muy buenos padres, hay papás también olvidadizos y a otros que no los dejan ser padres. Así que, pues quédese con nosotros. Un ratito más, aquí a las 9, vamos a platicar sobre la paternidad. Muy bien, la paternidad, eso hay que aplicarla, la paternidad. Y yo le agregaría, profe, paternidad responsable. Eso. Paternidad responsable. Buen tema, profe. Muy bien. Muchas gracias por los temas. 8 minutos y serán las 9 de la mañana. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 27 grados centígrados. Buenos días, desde la 24 de agosto. Gracias. Yolanda, Medellín. Felicidades, señor Sergio. Muchas gracias. Aura Ramírez. Hola, buenos días, Héctor Sergio. Saludos desde la División del Norte. Muchas gracias. Emiliano Cruz. Buenos días. Feliz inicio de semana. Gracias por las bendiciones. Federico Ruiz. Buenos días, Lick. Buenos días. Rocío Puga. Ya le dimos a conocer el número de las licencias. Están a 350. Vamos a ver si mañana traemos al licenciado Raúl Calvillo y si no el miércoles para que hable precisamente del tema de las licencias, cuánto cuestan, los trámites, cuánto se tardan. Si están todavía los beneficios que tenían de los 350 pesos, hay mucha gente que los quiere sacar. En el tema del pal sin hambre, ya están. Comenzaron hoy. Hoy comienzan. Así que, pues, hay que ir. Hay que llevar la papelería. Hay que formarse. Hay que tener paciencia. Hoy la temperatura estará alcanzando los 38 grados centígrados de una mínima en 25. Ese es un tema muy importante. Gracias por escribirnos. Dice, hola. Mándanos saludos para los gemelos Pedro y Carmen Lozano Flores. Muchas gracias. Gracias a ti. Me puedes felicitar a la señora Chepe Rivera de la Colonia Esfuerza Nacional de parte de su esposo y de sus hijos. Como no, con mucho gusto. Dice, felicidades al padre Raúl Fernández Torres. Muchas felicidades, Héctor Sergio. Aquí en la Colonia Hidalgo hace una semana hubo un flamazo con un chatarrero y aún sigue con su labor. ¿Por qué no le hace nada? Pues, hay que reportarlo. Hay que reportarlo. Protección civil. Hay que hablarle a Francisco Contrero Sobregón y decirle, oye, aquí está un señor que se dedica a la chatarra y pues nos pone en riesgo. Hay un flamazo acá. Pero hay que decir las cosas, ¿eh? Hay que decirlas. Dice, buenos días. Quisiéramos saber en qué evento no va a asistir Purón porque su protagonismo ya no tiene límites sin ofender que cierre cantinas, pero ya sabemos que no lo hace. Se lo dejo a su criterio el mensaje. No, pues ahí los leo todos, no hay problema. Vamos con el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Una máxima en 38 grados, una mínima en 25 grados centígrados sin probabilidades de lluvia. Son pocas. El viento incluso sopla bien poquito, muy poquito. A muy, una velocidad, pues, muy ligera. 5 por ciento, ¿eh? No, no se mueve nada. 38 máxima, mínima en 25. Mañana martes 38 máxima, mínima en 24. Miércoles 39, mínima en 23. Y el jueves 40 máxima, mínima en 25. Sábado, no, perdóname, viernes 42. Es que no quiero venir el viernes, Jaciel. El viernes 42 máxima, mínima en 26. Un día me la voy a volar. Un día me la voy a volar, profe. ¿Cómo ves? Sí, no la volamos, hombre. Claro que sí. Ahí está el pronóstico del tiempo. Gracias, Jaciel. Felicidades al padre José Valdés en su... Hoy cumpleaños el padre Pepe. Muchas felicidades al padre Pepe, del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. El padre Pepe, un fuerte abrazo. Ya sabe que se le aprecia bastante, mi estimado amigo. Gracias por estar con nosotros siempre en Red 12, los hechos a detalle. Felicidades al padre Pepe. Ya nos vamos cinco minutos y serán las nueve. Gracias por su atención a nombre de todos mis compañeros que hacen posible Red 12, los hechos a detalle. Seguimos en el festejo del Día del Padre. Que esta semana esté repleta, así, repleta de éxito. Que cumpla usted sus objetivos y sus metas sean alcanzadas. Mi nombre es Héctor Sergio. Le espero mañana. Hasta entonces, póselo bien. ¡Gracias!